¡Hola queridos papis! Somos Jota y Lora y esto es... Unboxing 10 box más todo 2019 ¡Bien! Y bueno, pues esta ponía que era más o menos sobre la mujer porque marzo era el día 8, el día de la mujer y aquí nos pone 10 box never again, que creo que es nunca más Ah, por eso también es el color morado, ¿no? Sí, pues sí O eres de Podemos o eres feminista, ¿no, Kari? Claro, eso me han dicho cuando le pongas mi color morado Sí, ¿vamos a abrirla? Vamos a abrirla Venga, vamos a ver eso Uy A ver, vamos a ver Por su mundo tanto, este tributo a la mujer Oh, eso hay que enseñarlo Me creía que estaba haciendo así, ¿sabes? No, hay fuerza Ella, y se está romangando, claro Me creía que estaba haciendo que te den A ver Tributo a la mujer, sí, señor Vale, oye, pues... Sería... 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 Eh... ¿Qué? Es que hay algunas camisetas que pone Females Power, por lo de si nada Poder, no, ni no O... O Woman Power, no sé ¿Las he visto alguna vez por ahí? No sé Bueno, hay un montón de camisetas Bueno, la última vez en el unboxing Eh... Os leímos unas cosas que eran Salud Box Pues aquí nos han enviado los Magnesios K, que creo que son unos chicles ¿Vale? Que dice... Complemento alimenticio a base de magnesio que contribuye al equilibrio electrolítico y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga Y potasio contribuye a la formación muscular normal Y dice... Se recomienda tomar cuatro chicles al día, dos antes de realizar ejercicio y dos al acabarlo No superar la dosis diaria recomendada Y mantener fuera del alcance de los niños Bueno, eso es una de las cosas Lore, Lore ¿Entonces me puedo comer uno antes y tres después? Me he dicho dos antes y dos al acabarlo Sí ¿Y no puedo comer tres primero y uno al final? No Esa está aquí o la dosis Tiene que ser tú molos Claro Voy a enseñar algo, eh Que te desenrolla aquí, desenrolla... ¿Qué es esto? Oh! Magnesios Oh! Algo que le gustara a Kari Miel ecológica de luna de miel En un envase así muy guay Me gusta la miel Sí No está mal, ¿no? Enséñalo Y tiene envase especial para que se lo bebatéis, eh Oh Mirad como es el envase especial con pitorro, eh Envase especial con pitorro Oh, lo que acabo de ver no me lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué? Va, lo enseño por detrás, va ¿Qué es lo que acabas de ver? Luna de miel ¡Bebido de Borges pero nuez! ¡Bien! Yo he tenido tres vídeos diferentes Sí La nuez No es de nuez No se ve ya No se ve ya nada Vale Entonces habrá que probarlas, yo de nuez hay que probarlas Es lo malo de coger varias cajas diferentes que te pueden venir Ya Incluso cogiendo en la misma caja te vienen cosas repetidas Imagínate compriendo tres diferentes Sí Esto es crema de cacahuete cien por cien Así en un sobrecito Pero esto es rollo muestra, ¿no? Bueno, sí 30 gramos Dice que para todo Esto es rollo muestra, parece como las pruebas, las muestras que te dan en las revistas De crema o de... Oh, ¿te acuerdas? Cuando nos vuelven a las revistas Los geles Los geles Los champúes De tergente también De tergente en bolsitas Vale Este ya lo puedo detrás también, va Siguiente Cacahuete cien por cien Un cuadrado de brownie Ohhhh Chocolate brownie Te quiero, Lore Off the light Barrita sabor chocolate brownie Y eso sí ¿De cuántos gramos no lo pone, no? No, no lo pone Mira chocolate, Teddy Por fin Para mí, que bien Ni lo enseño Me lo quedo para mí Ja Vale Oh, ¿me lo puedo poner ya? No A ver, ¿esto qué es? Oh What the... Oh, mira, tenemos un 0,70 céntimos de descuento para la miel de luna de miel Oh, pero ese logotipo de luna de miel no te cuesta, eh Sí, claro Sí, claro Eso nos vino una muestra muy pequeñita en una caja de degustabox que era gratis Vale, no, me refería a que la marca no había visto en un supermercado o algo, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos el pamfletito de salud box con todo lo que tenía Vale, ¿qué más? Mezcla para tortitas de avena y quinoa con chispas de chocolate Hostia, esto es para hacer tortitas Tortitas Madre mía, enseña ¿He oído chispas de chocolate? Sí Bueno, sí, con chispas de chocolate, pon aquí 39% de quinoa orgánica, 37% de avena orgánica, 12% de gotas de chocolate negro orgánico y 80% de panela orgánica, que no sé qué es Dice que para 14 pancakes Oh, oh, pesa, 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 sí que pesa 14 pancakes Pues habrá que hacer pancakes Oh, oh, sí, sí Con la miel Oh, oh Ya lo veo Este, esto tiene, yo creo que Pero, lo veo muy poquito Este se va a poner las botas Una muestra Aquí pone algo raro, 100% wall grain Granos, no sé qué, son granos Bueno, mira, para el que sepa inglés es poco, vale Wall grain es algo de granos ¿Granos de trigo? Para el que sepa inglés, ese sello que hay ahí, eh Mira, lo acerco lo máximo posible Or more, 32 gramos or more Bueno Después tenemos Esto que es Biodrink con Matcha Energy Oh, lo que te encanta a ti la matcha Que viene con el pancleto este Eh, en inglés, no, ah no, en español Lo que no sé cuál de los dos es Ah, no, pues con el matcha, dice Bebida natural que aporta energía inmediata, sabor, ginger, limón, ice, tea Y el poder del matcha te dará rendimiento inmediato y el jengibre acelerará el metabolismo Mirad esto También exclusivo para gamers, eh Gamers, Xbox y qué más pone Pompadores, no sé Y cardio Y cardio Pero gamers te los demanda, eh De los de sillón bol, eh Sillón bol Bueno, y tenemos algo que no sé si te gustará Pero es avena con coco Avena con coco Sin lactose y sin qué Azúcares añadidos Que pone vegano El coco, si le quitas el azúcar Mal va a estar, amigos Oye, lo vamos a probar, lo sabremos Hombre, lo bueno es vegano, eh Vegano tope Sin azúcares añadidos, no sin azúcares Ya, pero... Y por último El coco de por sí, el azúcar que lleva Y algo que habíamos ya tenido en nuestras manos, la Grinco Pero aún no lo hemos probado, ningún vídeo No, no lo hemos probado Estábamos esperando Esperando A rellenar el vídeo con algo más Que tenía Tenía De Hacendado tenía También una especie de De cola con stevia Es que es eso Green cola Y entonces tenía la cola con stevia La green cola esta que es de otra marca Ajá Y quería hacer un vídeo con una que había de Coca-Cola también Ya, la Coca-Cola Life esa que sacaron Pero... No es like, es life Life, life Life, life Life Vale, y quería hacer cuatro o cinco cositas Pero... Mmm... Mmm... Hay cosas difíciles de encontrar Mmm... Vale, mira Que te parece si en el vídeo de las cuatro cosas para beber Añado... Como no he podido hacer el vídeo El de... Mercadona Hacendado Perfecto Bueno, tenemos este también Con stevia La crema de cacahueto 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas Bueno, y 9 con el de la cosita Esto lo vamos a probar las pastillorras Eh, no No? 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 Pastillorras? No, porque... Tú haces mucho ejercicio? Mmm... Intenta evitarlo Jajaja Pero bueno Te lo estoy dejando, no? No, pero tendría que hacer más, es verdad Bueno, claro, tendríamos que hacer otros más, claro Está claro Yo creo que tendríamos que fuera bien el ejercicio Pues no Eh, que iba a decir algo y se me ha olvidado Que ibas a poner algo más en algún vídeo No Así que tenemos para dos vídeos, no? Si Vamos reduciendo Ah, ya Dime La caja La caja Vale, 17 No, 16 No 15,99 Oh, si, si O lo pondremos aquí arriba En plan En plan Vale, 15,99 No lo voy a poner arriba Si Si La queréis Los gastos de envío en la tienda Son gratis Suscripción anual No mensual Que la puedes parar cuando quieras Abajo tenemos Tenemos un link Para que os podáis Registrar si queréis Con nuestro link No tenemos ningún descuento Que ¿Cómo llevas la dedita? ¿Lo llevas bien? ¿Por qué? ¿Qué ha pensado hacer cosas guays? No lo sé ¿Le podrías poner a jay 15,99? De antifaz ¿Qué te parece? Ah pues no Es bastante difícil Lo No creo que pueda hacer eso Y que pena, estaría guapo ahí 15,99 Ja 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 Da igual Mis conocimientos de editar son de una tarde con diez minutos yao Así que no 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 Eran ideas que para un futuro Para un futuro No muy lejano Para este vídeo no Pero Bueno yo estaba diciendo lo de la caja Y me has interrumpido Así que es mensual Y también por un euro más La puedes pedir para que sea toda vegana Toda sin lactosa Toda sin gluten O todo a la vez O con las especificaciones que tú le pongas Lloria ¿Qué? No he creyendo un pinta Ah pues no Pues no Bueno pues chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no sois cari guapis Suscribiros Compartid el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros en nuestras redes sociales Y activad la campanita Para que no se expuse ningún vídeo Ya Hasta luego Diezboxes Hasta luego Diezboxes ¿Dónde está el bronquio? ¿Dónde? Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego